Como si caballeros, muy buenas noches, bienvenidos. Ladies and gentlemen, Vamos a iniciar y que todos ustedes se diviertan, buenas noches. Ladies and gentlemen, Bienvenidos, bienvenidas, La presencia de hoy, sonido Dimension Loftime, Y toda su producción, gracias. La participación, Y grandes amigos, Robe 966, Let's vote. Zona Sur, Puebla. Ladies and gentlemen, Ritmo 5-7, Welcome. Esta noche en la presencia, Desde la ciudad de Iso, Puebla. Desde la ciudad de las flores, Desde la ciudad de los ovnis. Esta noche en el grande latino. En vivo y a todo color, en vivo y a todo sabor. Buenas noches. Esta noche para festejar y celebrar, San Judas Tadeo, En su día. Bienvenidos, buenas noches, Bienvenidas, buenas noches. Y que todos ustedes se diviertan. Vámonos a las mañanitas, Tradicionales. Eso es el de mi grande latino. Este es el de mi grande latino. Estas son las mañanitas. Bueno, vamos a iniciar, Enviando las mañanitas, Muy esencial. Esta noche en honor a San Juditas Tadeo, Para Miguel Pérez, Esposa, Que ellos son los padrinos de San Juditas Tadeo, A los padrinos de sonido, Víctor Barricos, Y su señor esposo, En su día. En su día. En su día. Para la familia Hernández Torres, Para mi canal, El famoso Grillo, Y los Rieles de Manantiales. Los ejércitos cantan, La luna ya se metió. Amigos, con eso vamos a iniciar, Saludando Esencial, A toda la banda que nos acompaña. Vamos a irnos a la música, Le doy porque usted lo que quiere es bailar, Así que vamos a darle la bienvenida a todos y con ustedes. Buenas noches, Bienvenidos, En mi grande latino, En honor a San Juditas Tadeo, En mi grande latino, San Juanito Pundancino, En mi grande latino. Bueno, Vamos a iniciar, Saludando a la bandita que nos acompaña, Como siempre, Gracias, Quieren vernos en un video social, Para mi gran amiga Rafita, Mi gran amigo Rafita, Su esposa Toñita, El día de hoy, Y la gente que nos acompaña, De San Rafaelito Comac, Para mi compadre Coque, Su amor Mar, Y la gente que está presente, En las cámaras que hoy nos están acompañando, Gracias, Para mis grandes canales, De Imperio Sonido TV, Para mis grandes amigos, De Flogo Movimiento TV, Un saludo esencial, Para toda mi gente, De Producciones Dexter, Que está presente, Quiero saludar, A los Budas de la Libertad, Para todos los supersónicos, Desde San Mickey, Un saludo esencial, Para mi canal, El Doxer, Y los Reyes del Imperio, Para los Budas de la Libertad, Un saludo esencial, Para el señor, Para el Papa, Para mi canal, El Chimbomini, El Asfor, Y toda la banda, Desde la Romero Vargas, El día de hoy, Para los Mayines de la 25, Mi canal, Flamita, Mari Martínez, Y Anita Latinos, Que está presente, Para la organización, Que está de moda, Hoy por hoy, En todo Puebla, Mi canal, El Rubio, El Migrante Latino, Y la organización, Que está de moda, Se parece a los de Atrixo, Mi canal, El Rubio, Zamora, Bomboncito, El Chino, Y toda mi banda, De organización, Doble S, Doble S, Doble S, Doble S, Doble S, Vamos a iniciar, Para el famoso León, Iniciamos, Agarres de pareja, Comenzamos, El Migrante Latino, Abrimos de esta forma, Para los presas, De manantiales, Para toda mi bandota, Del famoso Ponchín, De la gente, Desde la Carretaña, El Migrante Latino, Esta noche, Para los zaragares, De la Carretaña, Y el famoso Ponchito, El Migrante Latino, Vamos a calentar motores, Amigos, Muy buenas noches, San Juan de Aragón, Para todo el mundo, Vamos a abrir de esta manera, Amigos nuestros, Agarren a su pareja, Comenzamos, El Migrante Latino, Y dedicamos un homenaje, Para toda la gente, De San Juanito de Aragón, Toda la dinastía Pedraza, Arrancamos, El tema se llama, Se llama, Se nombre y se titula, Lluvia, Buenas noches, Vamos a comenzar, Labores, El día de hoy, Esta noche, El rumor nueve seis seis, Dimensión dos mil, Esta noche, Ritmo cinco siete, Esta noche, Ritmo y el sabor, Y la candela del emigrante, Comenzamos, Iniciamos, Para todo el mundo, Iniciamos en un homenaje, Para la familia Pedraza, Para mi compadre Rosa, Samuelson Almazán, Para todo el mundo, Comenzamos, Para todo el mundo, Venga te cuyo, Escúchala, Vamos a bailar, Vamos a gozar, Güey, Güey, Vamos a bailar, Vamos a iniciar, Botito, 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 Cumbia, 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 Cumbia de lluvia, Oye, ¿cómo dicen? Esa noche los aragones en la carcaña Con el Cico Santasma, la banda del Barrio Negro Cococichi, el famoso mascota Filipe y la chaga de Guadalcico Y cómo, cómo se llama Vamos a bailar, dice Toda la doble, señor famoso Dios La famosa net A los gemelos bonitos, los gemelos de Guadalcico Y el famoso ataque, la banda presente Mándeles que sabor Esta noche la hermosa Dar y su amor en Hugo Junior Ayer en cielo Los generales de la salsa Y los famosos fresas de maravillones Y compadre Rolas Esta noche los reyes del imperio Con la cena liber Y trepidos o ever Lleva la banda de dieta gris Por el Chico Mir Estás por la famosa Márpide de Salar Romero Y toda la banda presente Vamos a Tuki Tuki Rambito, su esposa, Toñita Esta noche mi canal es chino El chino, pirandero, cuquiamero, solidero y migandero Somos la más fresa La famosa ye ye Allá el sanguicho Donde quiere su casa el chino El chino, pirandero, cuquiamero, solidero y migandero Vamos a mi canal El bubu de J5 Dale tambor, dale tambor, dale tambor, dale tambor Irá Rulas, irá El chino, pirandero, ruas, irá Estamos en J5 El día de hoy mi compadre El chino, el chino, el chino Y toda la doble Doble S Doble S El emigrante latino El rubio, la bomboncita Mi canal, el concurso, lidero Siempre lo que estaré el emigrante El emigrante latino Iniciamos, calentamos motores Para la hermosa Rey Esta noche la hermosa Yurei y sus tres pequeñas presentes Contigo emigrante El emigrante latino Iniciamos, se llama Yubia A los niños sin amor Vencido y querido el famoso angelito Papá Lendi y yo Vas angelito Hola Romero Valga, está presente contigo emigrante Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí le va la cumbia Escúchala Para producciones de Exa Mi compadre Grabando de Momoxa Esta noche Super Manuel El chino Yona La banda de Claviquero El tiburón El famoso Toro Bubo Y los gemelos De Conlancio Axel y el famoso Víctor de la banda De Villa Frondera El y el Junior Y los famosos Campuchinos De Cueconcito De Querechado Escucha Dinastía Vejé Para la doble 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 Es el avance De Montjuván Jepa 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 De Querechado Jepa San Rafaelito Comas, el famoso Chincoteca, su gran amor, amor Amor, la famosa Jazz El Lloba desde la zona azul presente contigo Diana Latino Diana Latino La soltera más policiada De todo Puebla Ándele, ándele Déjala aguantar acá Esta noche Mi canal El Chime y el famoso Patas Patinas Con la mata Desde el barrio del alto presente Acordeón Acordeón Imperio Manía Imperio Manía Roger Banda Con el famoso Mediometro Buda Será Libertadino, el rey es del imperio Celizón, mon amor, amor Esta noche Mi canal El famoso Penón Con la banda desde el Sandwicho Contigo mi grande El famoso Grillo Y toda la banda de Manantiales Contigo presente Esa noche Chino Rubio Carrelito Localización Doble Doble Ese Doble Ese Y el famoso Jerry Presente contigo Madre El chico y el famoso Moreno Putibar 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 ¿Cómo está el Jorge? Putito, 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 putito ¿Cómo está el Jorge? Putito, putito, putito Esta noche Jorge, su esposa madre, depende de San Mateo, soy yo, está todo en Chonula. Esta noche para el famoso Chetney, yo estoy a Huacharaca. Esta noche para la señorita, ay, el señorito Huicho, y toma la banda que se va de luna de piel con el emigrante. Yo estoy a Huacharaca, yo estoy a Huacharaca, yo estoy a Huacharaca, yo estoy a Huacharaca. Desde el mercado Zapata, esta noche los Huachacos, la organización Huachacos Mercada Zambanda, la hermosa Yaki, la zona sur, el coreano, raza 13. Esta noche los tiernos y barrios, toda la banda de Puebla, la zona sur, publicidad desde Excel, toda la doble, esa es la banda que está de moda, pura banda de bombón. Esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, su esposa, su puñada y toda la banda, mañana es de la veinticinco. El Chimbonguiz, el lazo y la banda de guieta gris. Sentado estoy sobre una moneda de veinte centavos. Fercho, Fercho, Choco, Choco, Choco. Mis dientes cuelgan sobre sus dientes, ni qué lado. Bueno, mis amigos, déjenme decirles, estamos apenas iniciando, galetando este programa para la gente linda que nos está acompañando con las cámaras que están presentes. De Imperio Sonidero, Flow de Movimiento TV y todas las cámaras que están con nosotros, un saludo especial. A todas las cámaras que, bueno, pues también nos están grabando por primera vez, un saludo especial, gracias, como siempre. Para mi canal El Chime y el famoso Paltos Patitos de la gente del Barrio Alto, quiero saludar enormemente a mi gran amiga Mari Martínez, que es una de las primeras personas alcohólicas que conocimos de todo Cholula, déjenme decirme presumirle. A mi gran amiga Mari Martínez de Zabaleta, para mi canal El Flamita, y todos, pero todos los mayones del 25, el Torito, el Bombón, para su esposa de mi compadre, el Bombón, para su cuñada de mi compadre, el Bombón, y toda la gente que nos acompaña para los Supersónicos desde 5 de mayo, Lomas 5, Lomas 5 de mayo. No, no, Lomas de San Miqui, ahí está. Para la banda de Lomas de San Miguel y mi compadre, toda la organización de los Supersónicos, para la hermosa Darren y su amor, el famoso Bubus Junior, las alcielos, los generales de la salsa, para el weper y el famoso Rolans y la banda Fresas y Mantiales, quiere ver su muy especial para el famoso Chicotecan y su gran amor, amor, la famosa, la famosa Jazz, el Yobas y la banda desde el sur de Puebla que nos está acompañando. Gracias para la familia, familia Torres, esta noche la familia Hernández y mi gran amiga Diana Latino, se nos están acompañando, Dios mío, gracias, y bienvenido, un saludo, agradecimiento a ellos. Ya llegó mi compadre, el famoso Bocho de Puebla, de parte del Bocho de Atlixco. ¿Quién es el Bocho de Atlixco? Voy a dedicarle al siguiente tema porque queremos que con ese número usted se vaya a bailar, y qué le parece si recordamos uno de los grandes éxitos que yo le voy a enviar, con todo cariño y bastante gusto para mi gran amigo Flamita, para toda la banda seguidora, adicta y aferrada al más sabronzo, al siempre imitado, jamás igualado, con todo cariño, yo le voy a dedicar a este gran tema, para la gente del sonido, soñador y los clásicos del barrio, el famoso Chapolin y la banda de Cholula, mi compadre Alex de la Rosa, que por ahí anda mi compadre, un saludo especial a él, y toda mi bandota de la ciudad de las 365 iglesias, Cholula, vamos a recordar los temas, los éxitos, Ricky Maravilla te lo presenta el emigrante latino, para que se lo dediques a ese amor que ya no está contigo, y le recuerdes aquellas promesas, va dedicado para mi compadre Rulitas, para toda mi gente de Coatlán 5, este tema lleva por nombre, la grabación se titula, Promesas de Amor, Vamos a recordar, Promesas de Amor para ti, Este tema fue especial para Budas en la Liber, para Mayines en la 25, y toda la banda que nos acompaña, El emigrante latino, Bailamos, recordamos, El emigrante latino, Vamos a bailar, Pondito, 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 El emigrante latino, Ese famoso con con risa y con la banda, 100% contigo, El emigrante latino, Venga la cumbia, escúchala, Este tema va muy especial para mi compadre Ponchito, Para la banda Araganes de la Cargaña, Preséntese hoy contigo, El emigrante latino, Esa rola para el famoso Chimbomín, Los Budas de la Maldita, Libertad de Lesquer, Supersónico, La banda de los más de esas migas, Contigo, Oye, Fomoso Raya, Esta noche, Esta noche son años trece, Y toda la banda, De ser a Romero Vargas contigo, Esta noche la hermosa Danix Zamora, El bubu, Ese doble, Ese doble, Haciendo historias, Recorriendo todo el pueblo, La comería grande, Esta noche para, Ellos once que nos acompañan, Con la banda Romero Vargas, Y por la ser a Libertad, Salo y el famoso Maza Gachupín, Las cámaras de Ney Perté, Y toda la organización compleja, Promesas, Promesas de Amor, Se llama, Se llama, Se llama y se titula, Promesas de Amor, Para Diana Latrinos, Y de Migrantes Latrinos, Los solteros más codiciados, De toda Puebla, A Cristo, Esta noche fue la chica, Que se salta, Ahí está, Ahí está la señora, Esta noche la famosa, Ya que la que se brinca, Las pardas, Allá, San Andrés Chucar, Esta noche los gemelos, Los de Cuatláncico, Mi canal, El Tío, Y el famoso Dengue, De corazón contigo, Comandas, La que dejaron, Fue el decepción, Dice, Promesas, Promesas de Amor, Y esa para el japonés, Y los reyes de Manantiales, De corazón, Fueron él, Y de esta noche la gente, De Imperio Sonidero TV, Conozco, 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 Todo el barrio negro, La banda de Cuatláncico, Y esta rola, Recordando las mejores venas, De mi jeba, Mari Martínez, Y mi gente de San, Esa noche me supera sombra, De haber caído en la trampa, Con tus promesas de amor, Tu caldo, Salud y el famoso Monson, A Chupín y la banda de César, De Chauteco, Conozco, Esa noche la mucho pegue, Mi hermosa Diana Latino, De parte del famoso, Y a mi toda la doble, Doble ese, Que algún día, Me pagarás contra el, Esa noche para el Julio, Su primer baby, Mi conales, Chimomín y el Osor, Fueron promesas, Con la banda del Jeta Gris, Para mi canal, Es Dox, Y los reyes del imperio, Y mudas de la libertad, Contigo mi grande, Oye, Las que me dejaron, Fue decepción, Fueron promesas, Y los reyes del famoso Duki, Las que ilusionaron, A mi corazón, Fueron, Los reyes del famoso Chimomín, Las que me dejaron, El cuate, La banda del Jeta Gris, Contigo mi grande, Latino, Y el carnal, Esa noche, El famoso Rolas, El guaper, El famoso Rañado, Las que ilusionaron, Y los reyes del semanal, Fueron, Para el saldo, La familia Monsa, La familia Cidre, Ya llegó mi compadre Rosa, El sabor, Salal Mazat, Y esta noche, El famoso, El guaper, El dinero, Siempre, Chichito, Fueron, Y el emigrante, Y el herido, Y el herido, Y el herido, Las que me dejaron, Fueron, 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 Y el herido, Y el herido, Producciones de este, Mi compadre, Siempre, Las mejores penas, Y el herido, Y el herido, Dice, Esta noche, En mi canal, El famoso, Chimominis, Amor, Pati, Que los están acompañando, Y toda la tropa, De la cuarenta y seis, Su audiente, El famoso, Chato, El Piojo, El Malo, Y el Alvin, En mi canal, Chimominis, 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 Escapallazo, Ulala, Y toda la doble, S doble, S doble, S, Y la banda, De vos, Paz, El Escapallazo, Ulala, El sujuicio, Mi compadre, Así, Lo sé, Bueno, Pues amigos, Vamos a ver, Más música, Viene la primera huepa, El día de hoy, Para, Si, Pues ya sabe, Que como siempre, Últimamente, Ya nos toca, A la hora, Que el Escapallazo, Ya está bien pedo, Así que, Para la manera de DC, El famoso, Roger Panda, Y el consejo, El famoso Mediometro, Y todos los Budas de la Libertad, Para los Reyes, El Maldito Imperio, Para mi canal, El famoso Doctor, Y su amor, Toda la banda, De la Rubin, Juga, Gente de Tlaxcalita, La Bella, Que se ofrece con nosotros, Un saludo muy esencial, Con todo gusto y cariño, Más a la banda que está presente, Saludamos enormemente, Para los padrinos de San Juditas, Saludamos, El día de Miguel Pérez, Y su esposo, Un saludo especial, Para el padrino de Sonido, Víctor Marruecos, Y su esposo, Un saludo especial, También para la familia, Hernández Torres, Que hoy estamos en su hogar, Un saludo enorme, Con tu cariño, Para mi canal, El Bombón, Esta noche, El Torito, Y todos los mayines, De la veinticinco, Para el Rolas, Y la organización Budas, Desde la Liber, Esta noche, En la Colonia Libertad, Allá donde está, El Volcanzote, Un saludo super especial, Para mi compadre, Yo picho pelón, Yo picho pelón, Yo picho pelón, Ya estamos, Llegando a sacuicho, Para mi canal, El Pelón, Y todas las 13, Pardas y Publicidades, Valencia, Y toda la gente, En los Estados Unidos, Para mi compadre, Dexter, De producciones Dexter, En esta noche, Para, ¿Cuál? Ah, ¿Cuál? Ah, Ah, Para el Niño Samurái, Hoy presente contigo, Mirante de Corazón, Viene la primera huepa, Esta noche, Dedicándose la muy esencial, Para las cámaras, Que nos acompañan, Se la voy a dedicar, Muy esencial, Para mi gran amiga, La soltera más codiciada, De todo Puebla, Y el soltero más codiciado, De todo Atlixco, Lleva por nombre, Se llama, Se llama, Y se titula, La cumbia, Cumbia, Vamos a bailar, Y agarrar pareja, Se llama, Se llama, Y se titula, La cumbia, 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 Cumbia del Salvador, Para Michela, Yasmín, En los beguitos, Risas, Vamos a agarrar pareja, La versión del emigrante, Es con la voz de nuevo, La cumbia del Salvador, Vamos a bailar, Para toda la doblez, Vamos a bailar, Es con la voz deière, Vamos a bailar, Aquí el famoso Congen desde San Mateo, Soco y otra su esposa, Mari, a la banda de Chaluna, contigo mi grande. Aquí viene desde el discurso latino. Ándale producciones de Ejército, la banda que está presente, el piqui de los roditos. Aquí vamos a Chaluna, adelante desde el mario de Jesús. Aquí viene desde el discurso latino. Dice la cumbia, el Evo Especial, el Chaluna, el Jasmine, el Lover y el Sonrisas. Esta noche y el socio de la empresa, mi canal, el Javis, en el taxi poderoso. Ándale, ándale. Vamos a bailar, dice. Activo tú y activo, San Andrés, o Lula. Contigo mi grande. Imperio Soridero TV. Esta noche nos acompaña. Y toda mi gente de Cundercismo. Aquí está la famosa Marrizabinera, tu mi hombre, mi grande. Lo bueno de estar güera, se ve de lejos, mi comadre. Dice. Esta noche el famoso chino. 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 Allá donde tiene su casa el chino. Allá San Luis, Teguruyoga, su playboy, el de Inesky. Y toda mi banda desde San Wichow. Esta noche el chino, el famoso chino. El famoso chino, el famoso chino, la famosa chino. Y ayer. ¡Oh, la, la! El famoso escamañoso. ¡No la banda presente! Esa noche el Manny Martínez del Zabalete en su pollo. ¿Cómo suena su pollo? El famoso chino. ¡Eh! 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 En el migrante latino. Esa noche la producción es de Xermicomadre, Manny Martínez, ¿eh? Porque madre, quema, quema, quema. En el migrante latino. Mándale el famoso chino, chino, financiero, cuñamero, sonido de toala. Doble S, doble S, doble S, un la, la, un la, la, un la, la. El mamá se escapa y hace toda la banda de 4 en 5 el día de hoy. En el migrante latino. Se llama, se nombra, se titula la famosa cumbia de El Salvador para bailar y gozar. ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia! En el migrante latino. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! En el migrante latino. Esta noche, las luvas, toda la banda, el famoso mocho de Puebla, mi compadre, mi rival de Amones. Esta noche la banda que nos ha comprado. En el migrante latino. Los malditos reyes del imperio, mi compadre, el famoso Doxer. La banda presente y el famoso. Y la bobocina, el famoso bobo de Cuotlancino y toda mi organización, la doble. Doble S, doble S, 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 S. El migrante latino. Esta es mi canal de Chemope. Los dos de la líder. Y la famosa reña. Su esposa Jenny. Y toda la bandota. Esos veinte, S, 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 S contigo. Esta la banda desde la Romero Vargas. Ahí está el superman, el famoso chino. Y yo la banda de Clavijero, el tipo de nombre, el tono y el famoso bobo. Esta noche los gemelos de Cotacico hacen muy Totoqui, la banda de Villa Frontera, Ericka Jr., y Famoso Campucino, Huejo Cigo, Decker y Famoso Chagui, Chuchulina, Sime, Vigil, Famoso Rubio, la banda doble es la que está de moda directamente desde Bobox Park. Todos los bodas de la vida es mi compadre Cochito. Esta noche y toda la banda en mi canal es Chimbombín, toda la banda de Manantiales, toda la banda que nos acompañan desde la Romero Vargas, toda la banda de ese buen aviso, mi canal es la mitad, el tonito, el bombón y todos los mayines, mayines de la veinticinco, el lleno, y ahí está la Barbie, ahí está la Barbie, como está afuera, se ve desde acá. Eres mi grande latino. Dice la cumbia, Rafita, su esposa, Toñito. Y nuestro amigo Michelo de Sismi. Ay, no sé, Michelo de Sismi. Dice, un poquito, un poquito, un poquito. Último casito se llama la cumbia del Salvador. Y esta noche, los famosos dueños once. Esa noche la vamos a doble, ese es la famosa de Nanión. Al maldito Juan del Álvaro y el Chimbombín. Hola, maldito Romero Vargas. Mi canal es Duki Duki Duki. Y toca. Y nos toca la banda del dieta, gringo, el mayines de la veinticinco, flama, tonito, los muda, desde la maldita, muy maldita, libertad del día de hoy. Flama, tonito, cuéntame que nos acompaña. ¡Ontas, Goku! ¡Ontas, Goku! ¡Siempre Chuchito Vera! ¡Siempre! ¡Eres mi grande latino! ¡Eres mi grande latino! Esa noche el Goku sonidero. Es propiedad del emigrante también. Para el conche de los negros, se condencimos en esa presencia. Nos vemos el día de hoy. Que esa abraza cumbia que le dedicamos el día de hoy. Puerto viene una peronita para la banda que no se coma ya. ¡Continamos! ¡Echo de paso, sin fracaso, no te quede, coge! ¡Echo de paso, sin fracaso, no te quede, coge! ¡Duro! ¡Duro! ¡Bailo Caicedo! ¡Sinomir y Pati! ¿Estoy bien? ¿Se ve, verdad? Sí. No, no. Si la regamos, si le cambiamos la esposa a cualquiera de ustedes... Es porque yo estoy pendejo, ¿eh? No porque no vayan a pensar mal. ¿Para quién? ¿Para quién? ¡Ay, lo del trabultoso! Hace un ratito... Hace un ratito... Estaba yo platicando para mi compadre de producciones de... No vamos a ver, chico, para yo, porque si no luego se desconecta y luego dicen que ya la ha culpado uno, ¿eh? Para... 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 Eh... Mis grandes amigos, imagínense la veinticinco. El flamita, el torito, el bombón. Esa noche, Mari Martínez. Muy en esencial, se la voy a dedicar para mi compadre el chimomini, su amor, Pati. Y la banda de la Romero Vargas. Yo le estaba diciendo hace un ratito, hace unos momentos, le estaba diciendo que teníamos algo preparado para ellos, para mi compadre, el día de hoy, el famoso Doxer, y todos los reyes del imperio. Tengo ese tema para ellos, para Budas de la Libertad, con bastante cariños que yo sé que a usted le va a encantar. Vamos a recordar, Sarita Colonia, una peruana, para ti. Cumbia. ¡Sala la cumbia! ¡Sala la cumbia! ¡Puedo hacer la libre en la banda de la carcaña! ¡Y caral de pochitos! ¡Potitos, potitos, 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 potitos! ¡Vamos a bailar! ¡Bailamos, gozamos, y recordamos, Sarita Colonia! ¡Sala la cumbia, padianita latino! ¡Cumbia! ¡Atene! ¡Vamos a bailar, y dice! ¡Venga, cumbia! ¡El cerro lo hace rayado! ¡El hueper! ¡El guillo la vanotas al cerezo de Chalula! ¡Los fresos, pero muy fresas! ¡El semanatea de Cienseñor, contigo, mi grande! ¡Escúchalo, baila, lo gozano, recuérdalo! 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 ¡El famoso Lalo! ¡El carnal y el famoso Escapayazo, la banda que nos acompaña para el concert! ¡Y todos los años, los secundarios, chicos! ¡El famoso Chimbombín! ¡Con los budas de la libre! ¡El Rayo! ¡El libre de todo mal! ¡El cereños once! ¡Escúchalo, baila, lo gozano, recuérdalo! ¡Y beso a mi estampita! ¡Y los gallinas en la veinticinco! ¡Vamos a bailar! ¡Pondito, pondito, pondito! ¡La carita congoña! ¡Oyelo para los rieles! ¡Te ganan el domingo! ¡Escúchalo, baila, lo gozano, recuérdalo! ¡Viene el ponchito! ¡La banda Romero Vargas y la banda de Manantíole! ¡El fresa! ¡Escúchalo, baila, lo gozano, recuérdalo! ¡Escúchalo, baila, lo gozano, recuérdalo! ¡Escúchalo, mi compadre Jorge, sabor a por Mari! ¡Vamos a bailar para mi compadre Rubio! Esa noche los Oaxacos en Mercado Zapata, los Bogas de la Libertad Con la localización doblece Y bajando de pomozas Recorriendo todo el pueblo Mi compadre rubio con el emigrante El emigrante latino Oye que chulo bienito Para el niño samurái De su gran amor a la famosa Viene corazón contigo El emigrante latino A tele recordamos, bailamos, gozamos Para el niño besoso, niño fuerte De su gran amor a la famosa Mari Martínez Y Julio Dice ¿Cómo estará? Ay, es el hermoso señorito Y sus pequeñitos Lo estoy cambiando, lo tiene de corazón Esa noche Gira, rula, gira Gira, rula, gira Esa noche para mi nombre es el amor Y tan querida La abanona de Pomoxa El rubio es amolo pomoncino Chino Rulas El famoso Y la cola Y la flaquita de Potensino Y el Y el Y el El Chavo Bibi, vamos a huesos, se llama Sarita Colonia. Esta noche para mi compañero Chavo Bibi, vamos a duqui, 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 duqui. La banda de gueta que es presente contigo mi grande latino, Manny Martínez, Manny Martínez, Manny Martínez. Y Julio, vamos a bailar, ya venimos, ya llegamos a bailar, mi grande latino, el vampino, tres hermosas, goza la vampirita, la pesca aquí, mamá, 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 muy próximamente en su boda. Ándele, para el Rolas y los presos de Maraviales, el Noxeroy y los hermanos de Nox, el Conce igual a Robin Hood, las bandones de Tlaxcalita, venga contigo. Comadre. Comadre. Ahí están mi hermosa señora y sus tres pequeñas Natalia y su gen, mi pequeña Victoria. Con nosotros hoy. El, 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 el gran telapénez. ¡Oyelo Jorge y Marisa, Matias, Coyotas! ¡Esta noche, Raphita, esas cosas doñitas! ¡Toda mi viejito! ¡Toda mi banda de Cholula! ¡Ese tema para Super Manuel! ¡El paquercito! ¡Si no no las fuma de que chaguis! ¡Y van a entrar mi capuchino! ¡La mano de Fajocino! ¡Fueron la banda Romero Vargas y el famoso Pumbo de Cuotar 5! ¡Y donde que Axel y el famoso Rubio! ¡La banda de Momofa! ¡Toda la doble S y la famosa Bomboncino! ¡Y el Rubio! ¡Vamos a mi canal en el Pelón! ¡Toda la Sur 13 Westside! ¡Allá en Sandwicho! ¡Mi canal en el famoso Pelón! ¡Viva el Versace Rubén! ¡Somor a mi canal! ¡Esta noche el Doxer y Somor ya que ya me lo aprendí, compadre! ¡Los Pudas de la Liber la Magdalena! ¡Abandona de la 46! ¡Chato, Piojo, Patina, Chimo, Mil, El Pollo! ¡Todo el barrio Max! ¡Machamango! ¡Machamango! ¡Ahí estaba la famosa Blanquita de Juan Nacido, Zamora el Chaquito! ¡Toda la banda presente en ese! ¡Esta noche la banda! ¡Mi compadre el Ponchito, la banda que está presente directamente desde la Ignaza, Nachita, Romero, Vargas, Juan! ¡Esta noche la banda se el famoso Rayado sigue! ¡Os presas de manantiones! ¡El Roger! ¡El concept! ¡Esta noche mi canal el Panamá y en Fusón, Dejas! ¡Está saliendo la película! ¡Esta noche la soltera más policiada de todo Puebla! ¡Esta noche mi hermosa viana latino-finece! ¡Sí, señor! ¡Atré! ¡Esta noche mi hermosa viana latino-finece! ¡Esta noche mi hermosa viana latino-finece! ¡Y somos la famosa Gigi! ¡Wow! Un saludo esencial a la banda que nos está acompañando en esta gran y súper canción. Un saludo más que esencial para la banda que está presente con nosotros aquí en Cuatro en Cinco. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas, tú eras una de ellas. ¡Esta noche mi hermosa viana latino-finece! ¡Esta noche para mi canal El Famoso es que editó la banda de los Budas de la Libre el día de hoy para todos los súper sonidos que nos acompañan en esto que se... Por eso digo que no tome... Por eso es que me cae, me cae que les digo, no tome en chino, pues que no me... Ay, pues coraje es algo. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Total, la vez que yo vivo acá cerquita. Bueno, vamos a dedicarle porque... ¡Cálmala, tu compadre! Esa dianita quiere una bailada. Ni baila, ¿verdad? Ni baila, ¿verdad? Ni baila, ¿verdad? ¿Sí bailas? ¿Sí bailas? No, no baila. No, te por desayunas, ¿eh? Esa noche para mi canal El Famoso es Capayazo, lalá, y toda la organización doble S que está con nosotros, el famoso... Oh, 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 lalá. Voy a dedicarle a la primera ecuatoriana que le voy a dedicar muy... Bueno, nos vamos, verde, comadre, comadre. Voy a dedicarle a la primera ecuatoriana. Por eso le digo que... No tomen, chino. Por eso tú cuando tengas a la yeye, no la dejes tomar. Por Diosito Santo te lo pido. Viene la primera ecuatoriana para mi carnal, el Doxer. Y todos, pero todos, todos los reyes del imperio. Para Buda será libre. Voy a dedicarle a la primera ecuatoriana. Y ahorita más nochecitos vienen los huicholes. ¡Venga el Ecuador! ¡El emigrante latido! ¡Venga el Ecuador! ¡El emigrante latido! ¡La primera ecuatoriana con el emigrante! ¡Venga en acción en estos momentos, el Ecuador! ¡Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡El Ecuador! ¡E-E-E-Ecuador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Volvamente! ¡Esa rola dedícasela para mi vecino, mi hermano, mi carnal! Próximamente mi gemelo, mi canal el famoso Romercito 966. ¡Y toda la banda de Puebla! ¡Esa noche puro 966! ¡Eres el emigrante latido! ¡Y el emigrante latido! ¡Eres el emigrante latido! ¡Porque te quiero, porque te quiero, mi vecino! ¡Vamos a bailar! ¡Potito, potito, 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 potito! ¡Venga en la cumbia! Este tema para la hermosa nariz que es pequeña bubu, ¡Eres el emigrante latido! ¡Porque te quiero, porque te quiero, porque te quiero! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuevamente. ¿Porque te quiero, porque te quiero? Enrayados los 3s, pero muy fresas de marantiales. ¡Contigo, mi grande! ¡Así bonito! ¡Potito, potito, 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 potito! ¡Esta noche producciones, publicidades de Exter, mi compadre, aquí en Podlán 5. ¡Esta noche! Activos, muy activos, son Andrés Chalula Es la banda que está con nosotros Mi canal es Chimomín, el Aspor Toda la banda de dieta gris Mi compadre Chimomín y su amor Amor, 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 la famosa Mati Este tema se llama Porque te quiero Porque te quiero, fiche vecino Esta noche para el Mar y el Omar Todos los budos de la Libe Andele, que sabor, ya la latinos Mani Martínez y todos que estamos solteros Bien rodiceros y poco manoseados Toda la banda de Chimomín y Pola Para mi canalito Brian Esa es monza Jenny Esta noche Esta noche en Coconizo Hoy en su barrio la banda de Juan Lensico Cien por ciento Contigo mi grande latino que con el sol A todos los reines semanales El Pelón y la Azul 13 desde el Sandwicho Bardas y publicidades de Valencia A todos ustedes Así nomás ¿Qué es? Esa noche con Blasen o la Cucelera Ahorita viene para mi compadre Jorge Es amor, Mari De Maruelito Santurima Toda la Azul 13 Y mi canal el famoso Pelón Y toda la Azul 13 de corazón Así nos llevamos Esa noche en mi canal el famoso Chimomín Y todo a mi viejito El Tóquilo que el Mario El donce de Mario Mar Póndase la libertad Esa noche ya presentes Con alegría Esa noche mi canal el este Y todos los opresónicos Desde Lomas de San Miguel Desde el Ecuador Para el Ecuador Si le creo o no le creo Yo le quiero a mi mamita Yo le quiero a mi viejito Yo le quiero a mi mamita Yo le quiero a mi viejito Esa noche mi canal el escapalloso Uh la la Y toda la No rígese No rígese No rígese Y la banda de Momofa Esa noche Esa noche Está muy especial para Que carran el doxer Y somos los famosos Ya que Con los judas de la libertad La banda cuarenta y seis Chato Piojo y el patillo Chimomín El pollo El barrio Porque te quiero Porque te quiero Se llama Allí está mi jefa La Mari Martínez De ahí salió Esto se acaba Para el rola Se lo presa Semana de Ones El don se reye El vamos a los Los hermanos Se nos el don se La banda Robicón En la escalita Chino por eso No chujes Esta noche Imperio Sonidero TV Y las cámaras Que nos acompañan hoy Ya por eso No tomo El vampiro Esa hermosa esposa La vampirita Vezcajima Amor 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 Venga que Sardón Sardón A que le dedicamos Porque te quiero La primera ecuatoriana Que hoy estamos presentando Muy esencial Para la banda Está presente Con nosotros Otra viene la de perfecta Porque se fue La diana latina Se contiva La secundaria Esta noche Mi Goku Sonidero Cien por ciento Chichito Vera Y el emigrante Latino Gracias Esta noche Para la hermosa Derick Y el Mujerio Nerellana En el segundo Para la pirinola Andy Romero Y la gente Que nos acompaña Desde San Gregorio Al Zamba Muy esencial Quiero saludar Adormemente Para mi gran amigo Rafito Su esposa Doñita El día de hoy Paquín Esa noche Para la hermosa Daring Y el pequeño Pumus De la gente Que nos está Comunicando ¿Qué está Pasando? Romer Hazme el paro Güey Si te fletas Si no Si te fletas Bueno pues quiero agradecer Normalmente Para mis grandes amigos Vamos a dejarlo Ahí está Para mis grandes amigos De Sonido Dimensión 2000 Que estamos De su equipo de audio Muchas gracias Para Miran amigo El famoso Romer No me soy Seis Y Anita Latina La gente Que nos Como ya Vecino Haceme el paro Me desocupo Y ya Echamos ¿Vale? Para Vamos a Dana Azmic Y los negros De Cotlacin Para Jenny Su esposo Con la Jenny Y su esposo Esta noche Si Y a mi compadre El Chimbombín Y el Azbor Un saludo especial Para la banda Que nos está acompañando Para los Budas de la Libertad Del día de hoy Que nos están acompañando Voy a dedicar Uno de los éxitos Que nos están pidiendo Para mi canal El Mario Y el famoso Mario Y los Budas de la Libertad Voy a dedicar Uno de los éxitos Uno de los éxitos Que nos están pidiendo Que con todo gusto Voy a dedicar Muy a social Para la banda Que está presente Con nosotros Voy a dedicarle Este gran tema No necesito presentación Dedícasela para mi compadre El Chimbombín El Azbor El famoso Duki Duki Lomar Para mi compadre El Doxer Esta noche Para mi compadre Rosa El famoso El Almanzán Dedícaselo para Para la señorita Ari Y el señorito Wicho Y toda la banda Que se va De luna De mierda Con el inmigrante Y sus dos días Vamos a bailar Vamos a bailar Para el famoso Grillo La Comisión Organizadora De Manandiales Familia Enrajes Torres Este tema Más especial Para mi carnal El rubio El amable Doble Es el 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 doble Vamos a bailar Así bonito Montito 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 Esta noche Esta noche El famoso Mumbuchino Enraigar el cielo Enraigar el cielo Enraigar el marzo Esta noche Para los marinos De San Juditas Miguel Pérez Es la esposa Esa noche El pelón De la banda De Zacatecú Esa noche El pelón De la banda De San Guicho Ya llegó Mi rival De amor Es el famoso Mocho de Puebla El Mocho de Puebla Y el Mocho del Víctor Con los ricos Tres semanas Y publicidad En Pared Y el Mocho de Puebla 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 Aquí está mi chavo Vamos a ver Adiós Así bonito Montito 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 Cumbia 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 Más cumbia Se llama Más en obra Y se titula La Cucinera Para el Rol Acido Fresas De Manantiales Entonces Roger Hermanos Pelón Cumbia La banda Robin Hood La banda La banda La bella Constitución El Pelón Y la banda De Sanguichos Por un website El Omar Y los Budas De la Libertad Por la Sub-13 El día de hoy Esta noche El Omar Y la banda De la Libertad Chimbabina El Asbury La banda Que está chupando Con el M Grande Toda la banda Del Vieja Gris Esa noche Que nos acompaña El niño Zamora Y Zamora La famosa Abre de corazón La rica Mi Grande Miranula 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 Tómala Doble S Doble S Doble S Chino Piratero Cruñamero Sorinero El famoso Rubio El Vigrantero Su amor La bomboncita Recorriendo Todo Puebla Con el Emigrante En el Emigrante El Vigrantero Dice Para el 12 Los para mi canal El Conce Y toda la banda Robin Hood Gracias Lita La Bella Marilomar Y los Budas De la Libertad Aparte De mi canal De Chimbabina El amor Pati Que no se acompaña El Chimbabina El famoso Coco Ángel Ángeles De la banda Del Mar Esta noche Señorita Ari Esta noche Señorito Wicho Y toda la banda Que se va De luna De Mier Con el Emigrante Y sus dos Sigas Rallando Los fresos De maravillales Contigo Mi Grande De la Silla De mi Baita Y el Jamazo Duki Duki El Cuate El Asbord Con la banda Que le tira Cheetown Que le tira Matan Que le pide Que le pide Con la banda Del Gieta Gris Mi Jefa Esa noche Todos los chicos Son caspa Del barrio negro Por nosotros Rafita Son pozo Toquita Para gente San Rafaelito Coman El Brian Y su amor Jenny Esa noche Los bellos Ángel Todos bellos Trece Once Venga El famoso Chimomil La banda De Gieta Grisoy Ándeles Ahí le va Ahí le va Mira Pomo Mira Ahí está Mi chavo El cubo De Cuotrancino Ahí en su tierra Ahí está La Lexi Está la banda De Cuotrancino Dice Dice Adeliqueza Morgereña La Cucinada Al Flamita Los Mayones A la veinticinco La Sagradísima Veinticinco Todos los Mayones El Torito El Momón Y Mare Martínez Y toda la banda Los Mayines De la veinticinco Este tema Para Malita No es de C Amigos de Guadalcino Y el famoso Roger El Panda Mediometro Hermanos Pero la gente De Nueva York Doce de sus ganas En el vino Y en el cielo En rodas Y los presos De monaviones Sonido Dimensión Dos mil gracias Vamos a bailar Vamos a bailar Esta noche La cocinerá Y esta noche El concert El concert La robin Hood Y la banda De la escalita La bella Con nosotros Un saludo Y la banda Y la banda Y toda la S Doble S Doble S Doble S Doble S Para el chato Y el piojo El malo El chido Está la tropa De la Robin Hood El canal El doxer El post La bala De la escalita La bella El famoso Chimbomé Con a cuarenta y seis Esta noche Ya presenté Último cachito Ya está Ir a rulas Ir a rulas Ir a rulas Mi compañero Rolinda Rolas Y toda la Alvanización Bienvenidos Que están borrachos Pero bueno Muchachos Mari Martínez Y Julio Bueno Buenos días Adelante Con más música Para mi compañero Ponchito Y Y toda la Alvanación Que se está presente Para mi compañero Ponchito Y Ay Todos los Araganes De la Carcaña Araganes De la Carcaña Mi compañero Ponchito Y toda la banda Que nos está acompañando Adelante Bienvenidos Buenas noches Diviértanse Para el Escapayazo Oh 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 El día de hoy El migrante latino Voy a dedicarle La siguiente rola Para toda la doble Es el rubio El chino Para la Bomboncito Para todos los Araganes Cortesía de mi compañero El Escapayazo Oh 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 Cernal y el bimbo El migrante latino Producciones Dexter Esta noche Para mi canal El Rosa El famoso El almazán Y la banda De Chonula Para mi canal El Asport Para Rafi El famoso Toñita Y la banda De San Rafaelito Comac Para mi canal El famoso Rayar Los famosos Medios once Y la banda Que está con nosotros Para la banda Que está Las caritas La bella Para los hermanos Feroz Y la banda Que está presente El Ponchito Y todo el abandote Que nos acompaña Desde la Romero Vargas Y la banda De la Carcaña El día de hoy Que están presentes Para todos los Budas de la Libertad Para mi compadre Jorge Jorge Su esposa María Y esa rola Para enamorados Desenamorados Dedíquensela ¿Cómo está el Jorge? Bondito 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 Vamos a recordar Para mi canal El Rosa El emigrante latino Esta noche Su amor Solo el mazal Se llama Se nombra Y se titula El emigrante latino Venga la noche triste Bondito 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 Vamos a bailar El emigrante latino Bailamos Nos vamos Recordamos La noche triste Va para la hermosa Deriguel Vamos a Bubus Junior Un disco Recuerdo Esta noche Bubus Junior Su esposa Dory Aquí en el cielo Con los señores De la danza Contigo Mi grande Diana latino La soltera Más Coniciada De toda fuerza Oye como dice Como suena Escucha la goza La mi chino Mi compadre Mi compadre Rafinha Su esposa Paquita Para la gente San Rafaelito Como muy especial Para mi canal Encoge Su amor Fuma Fuma Más Mi compadre Am I K Willy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Corazón Andino Todo chido, todo chido Vamos a bailar Venga Corazón Andino 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 Corazón Andino Corazón Andino Venga 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 Corazón Andino